¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a la batalla de Chuty vs. Alec de la FMS España jornada 2, temporada 7, así que vamos a ver qué onda. Ahí tuqui. Ahora tengo agua. Alec, Chuty, al escenario. Al final se nació el siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo se lo damos en…? Ahí ya siempre go, eh. Es un harmón, me lo reviento. Yo tengo fortaleza, soy un arquero, me mantengo atento. Y tengo el rostro enfadado, por cierto. Solo estoy esperando hasta que llegue mi momento. Ok. Es un despacho y eso es cierto. ¿Por qué, cabrón? Porque hoy para mí es el día del trabajador. Tú, todas tus rimas requieren de planeamiento. Y todas mis rimas requieren de plan de ejecución. ¿Planeamiento existe? ¿No es planas? ¿Planación? ¿Planación? No. O me remame. Muy distinto. Tengo la mirada clara y fija. Yo no pienso pararte la mirada. Tú eras un rehén. Antes te secuestraban, no te he visto disfrutando del gazir contra navas. Ahí no estabas. Ahí no estabas, cabrón. Yo valgo millones. Tú eres el chico del millón. Yo soy la puerta. Un portazo. Yo te cierro de un portón porque soy tu padre y este es el fin de la discursión. Váyatela, cabrón. Yo a ti te saco de la cárcel. Ten cuidado, te meto en el envase. Tú estás entre rejas, entre barras. Te sientes en una cárcel. Yo pa' demostrarte que es demasiado fácil lo que haces. Vengo a sacarle más enlaces, a padrearte, a demostrarte cómo se ejecutan frases, a hacerme la de la mejor noche y la tarde, ya sea a la hora que sea, nunca jamás llegar tarde. Tiempo. Hey, creo que la primera vez que lo veo a Alec o Alec, eh, Alec o Alec, Alec. Está bueno, me gustó, me gustó. Vamos, Valencia, una mano arriba, a ver si no mira. Vamos, Valencia, la última. Vamos, 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 vamos. Vamos, Valencia, sí, 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 y se lo damos en... ¡3, 2, 1, 10! Yo. Qué casualidad que en Valencia haga falta verme para notar mi presencia. Este dice que el Navas no se lo disfrutó. ¿No has visto que ha enseñado la bandera de Japón? Bueno, entonces vengo y no hace nada. Este es un arquero y le despiden el trabajo en la embajada. Por eso vas a ver que es un payaso. Yo soy el jefe infiltrado por la forma en la que al falso plantó cara. Vas a verte fundo, hermano, y es lo que te pesa. Que no vas a ser la sorpresa de esta jornada. Es por eso que tú solo eres un personaje y con lo que te traje dejamos tu imagen capturada. Es por eso que te gano, hermano, si Zasco es el de los trucos y contra mí no ha podido hacer nada. Así que vas a ver que es que yo le ganaba. Vete de Valencia ahora, el mejor consejo costaba. Así que es que yo soy el padre de tu padre frente a mí. Hasta el mejor MC se vuelve el vulnerable. Es por eso que tengo conexiones de imagen hasta el momento en el que se me cruza el cable. Última. Chao. Vas a ver que es un mequetrefe. No ves FMS, el mundo me pertenece. Es que es lo que pasó en el evento. Se han terminado las palabras, pero nunca mi talento. Nada, yo estoy demostrando que es el número uno. Fucking Dios. Enlazando, enlazando que como lo hago yo parece que no, pero ahí. Vamos a ir. Oye, última ronda de minutos de sangre, que yo me entere que es lo que quiere Valencia. ¡Sangre! Dj Verse, let's go. Que se enoce entonces, venga. Ey, yo. ¡Cumpliste Valencia! Se lo damos en... Puro hombre el público. Siempre la primera es doble tempo, pero ¿y eso? Ahora los freestylers no tienen progreso. Si pones doble tempo, se los llevan preso. Desde Spiderman, las redes no tuvieron tanto peso. Vieron eso, que te gano y llega. Te quitan las respuestas y el doble tempo barguela. Si hay que cambiar todo lo que hace mal este fiera, es mejor que creemos una disciplina nueva. ¡Oh, yes! Así. Porque sabes que le gano y lo aseguro. Me dices que des más y doy más, me lo pulo. No eres el primero de Quesada que vino a poner el culo. ¡Oh, yes! No me ganas campeón, hermano. ¿Crees que esto a mí me tiene intimidado? ¿Que te tengo miedo? Me puedes comer el nabo. Eres Javier Maroco con mil horas en el jabo. ¡Hijo de puta! ¡Soy el mejor aunque te duela! El referente en tu carrera. Por eso tú me la pelas. Parezco Mr. Meat por como género escuela. ¡Oh, yes! ¡Dale, cabrón! ¡Dale! Me ponen el local, cabrón. Aún así voy a salir el campeón. Porque a mí me da igual la ciudad y la nación. ¡Cambio! Me da igual y eso es evidente. Una disciplina nueva, por favor, para la gente. Es el mejor batallero de la historia y lo va a ser siempre. Sí. Pero en el de Freestylers no entras ni en el top 20. ¡Oh! Muy buena esa. Eso es así, mi hermano. Eso con la ciencia. Que quiere escuchar algo Valencia. Me da igual el doble tempo. Carencias no son dolencias. Son oportunidades para ganar más experiencia. No me importa. Tengo ganas de aprender. Y lo hago, mi hermano. Si te lo clavo con nivel. Te pensabas que era bueno, pero qué. El chuti no tiene actitud suficiente como para hacerme temer. Hermano, ¿qué decías? Que estás todo loco. Me parece que aún te falla un poco. Porque el chuti tiene cortocircuitos y se queda loco. Yo no le doy tanto miedo, pero manco a mí tampoco. El chuti sí que le fallan las ideas. No está bien amueblado y yo vivo en un Ikea. No soy el primero de Quesada que le rompen el culo. No soy el primer Quesada que dice sin que lo sea. Última. Hace ya tiempo que no estoy con Quesada. Pero el chuti, vaya personaje. Me tira esa rima y quiere irse de viaje. Esa rima que estaba desde que me fui o que anunciaron el filtro. Un, dos, tres, tres. Versus cambia mesa base. Último minuto de la jornada en Valencia. Dj Verse. Fuerte ruido para 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 Dj Verse. Un, dos, uno, bailando Tres, dos, uno El tutti se pensaba al mejor, pero le hago el lío Fijaros que al final me río Por favor, que cree en una disciplina nueva Lo suplico, tío, que es el mejor en lo suyo Y yo el mejor en lo mío Por eso es que lo reviento y está claro Fíjate que yo no tengo nada preparado Tú, sin embargo, más o menos argumento claro Pa' saber lo que me tiras, aunque no esté preparado Se supone que no está preparado nada Pero aquí cada uno interpreta las jornadas Tus rimas saben por qué te las tragas Porque ya te traes las narrativas mascadas Y esa es la diferencia, y yo lo sé Que rapeando piensas que tienes por Ede Yo vengo a ver qué me sale Para ver si se puede Y él tiene calculados hasta cuánto Red Bull se bebe Pa' gestionarse la energía Pa' que le dé más fuerte Sí que Fernando es inteligente Sí que es un pack Yo digo la verdad siempre Y cuando no la digo Mi mente se arrepiente Porque quiero ser sincero Yo quiero ser potente Yo quiero ser bueno No solamente coherente A veces me falta el aire A veces me falla la mente Pero yo sigo pa'lante Que eso es lo que hacen los fuertes ¡Gobre! Uy, yo sigo pa'lante Que eso es lo que hacen los fuertes Me representa esa barra, loco Que si de fundo, hermano Yo el mejor Que yo la narrativa La mastico un montón Desde el inicio de la historia Hasta el presente cabrón Porque no es la narrativa Es que ejerzo de narrador ¿Lo entiendes? Por eso que este empieza Saltan a vacío Con demasiada simpleza Tienen vacía la cabeza Porque mezclan el jodido popper Con los botes de limpieza Y ahí está la puta polla campeón No hay ninguno como yo Porque ya sabes Que tú eres tan malo, amigo Que rapear aquí en FMS Con Alec No lo tenía entendido Este cabrón No me gana ni aunque quiera Y piensas que dices Que no te doy miedo, amigo Pero si yo lo consigo En tu casa Te hago tener miedo Como un testigo protegido A mí ganarme es imposible Y no hay suspense Me la suda lo que pienses Porque yo en Valencia Ya gané mi primera FMS Porque ya estará mi casa Antes de que él viniese Oh, sí Es va Factor sesor Sabe cómo termina Y también cómo empieza El freestyle La disciplina Que la hagan hermano Ya me he cansado del freestyle Porque lo tengo platinado 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 No me hace ruido Final round Deluxe Y aquí se decide todo Así que silencio Disfrutar la última ronda Siempre Te creías el mejor Soy el mejor, hermano Sí No hablen por mí Si no van a hablar así de claro Soy tan el mejor Y tú tan fan Que parece que Pixar Nos ha patrocinado Debo de ser increíble Para tener un fan tan malo No, ¿qué? Uy Nada Mira Él ganó su primera FMS En Valencia Y eso es verdad Sí Porque como bien él dice Yo siempre he sido un fan Y ese día te vi Fuiste motivacional Ahí fue cuando decidí Que no ganarías ni una más Ah, era un montón encima Pues al año siguiente Gané otra Sí Y al año siguiente Otra Os jode Eso es lo que toca Porque Fíjate Si la inteligencia No ha llegado hasta él Que se piensa que me llaman El tricampeón Por ganarlo una vez No, cabrón Si eres el tricampeón Pero todavía hace falta Porque quieres tener Todos los títulos a tus espaldas Pero cuando llegó Gazir Ya no ganaste tantas Es verdad ¿Te pone los huevos en la garganta? No Ya tengo todos los títulos a mi espalda Mira mi trayectoria Ninguna me falta Porque llegaste tú Y desde entonces Gané la Inter de FBS Y la Inter de Red Bull Todo ha quedado primero El Chuty es el mejor Es un fiero Es todo buen rapero Ya tiene todos los títulos a sus espaldas Ahora ya solo motiva el dinero Hombre, no No me va a motivar el dinero Me va a motivar venir a Valencia A rapear con este rapero ¡Ay, díselo! Cabrón Con todos hago batallones en vivo Solo me falta hacer buenas batallas contigo Pues hazlas, cabrón Que no cuesta nada Si yo llevo la pulsera De la primera jornada Porque estar en FBS Y a mí me mola que te cagas ¿Pale? Es un aburrimiento Y pa' mí una experiencia grata Claro que sí Porque el Alex se pone en el evento Te está señalando todo el tiempo No quiere un puto doble tempo Está así como pendiente del argumento Estás confundiendo la coherencia Con el aburrimiento Con el aburrimiento otra vez Ya eres el segundo Hermano, ten cuidado Que te perturbo El Chuty dice que yo explico así Como me dice todo el mundo Y el arquea la espalda Y dice lo más básico del mundo ¡Oh no! Claro que sí No lo has entendido, cabrón Soy el segundo Que dice que es un aburrimiento Del montón Si soy el segundo Entonces cabrón El primero fue el que tiró el facto Y el segundo la confirmación ¡Oh! Y el segundo la confirmación Pero creo que este eterno Es el eterno segundón Bienvenido a mi invierno, cabrón Puedes ganar todo lo del mundo Pero ganarme a mí no Otra vez de segundo Segundón es lo que dicen los raperos Segundón, segundón Soy el primero Te digo lo que hago Te digo lo que quiero Para ser mi fan En detirarme Esa nunca ha sido el primero ¡Última! Yo nunca he sido el primero Y estoy más feliz que nadie Porque quedar segundo Pues soy el más feliz del mundo Tu opinión no me importa Yo estoy a gusto Ríe de ti De dime y rota Para mí es un triunfo ¡Yeah! No, como que igual La gana Chuty Pero como quedar segundo Arriba la emoción, papá Batallás para ser el primero Valencia Quiero cuentas regresiva de 5 4 6 2 1 Chuty Sí, era obvio que era de Chuty Estuvo buena la batalla Siento que Alec le dio Le dio para que tenga O sea, le dio Buscó algo en él Le dio batalla La rompió Me gustó Creo que lo habíamos visto En Red Bull Me parece Nada, me gustó Vamos a seguir viendo Algunas otras batallas De esta jornada Así que nada Espero que les haya gustado La reacción No se olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos la próxima Besitos